Aquí está Boomstop Aquí está Boomstop Aquí está Boomstop Aquí está Aquí está Can't stop Boomstop Can't stop Boomstop Can't stop Boomstop Can't stop Que show? Como anda miren? Tiene un chingo que no uso mi cámara esta la Sony ZB1 Y ahorita la neta No la puedo prender no la puedo activar Ya no me acuerdo como chingados Se reinicio todo sabes? No se como voy a grabar Que rollo Yo me la traje porque pues quiero Quiero bloguear verdad? Hacer un video Hace mucho que no grababa así otra vez Entonces ahí la tengo guardada Dije verga pues hay que usar Traigo en chinga la gopro Pero ya esta que Esto sigue siendo una buena camarona Y bueno Vamos a empezar el videito Estamos en noviembre Toda no llega ni el día del pago Pero aquí vengo con la señora Zuzodicha Dueña de mis quincenas de mi amor Entonces estamos hablando de De los presents Y de lo que vamos a hacer esta navidad Entramos en una gran controversia En una gran discusión Porque realmente pues ¿Tienes algún presente en especial? Ay no, no quiero nada Me too Estamos en la misma Entonces sinceramente gracias a Dios de mi padre Y Santos Hemos tenido todo lo que queremos Hemos tenido todo lo que queremos La que nos preocupa es esta señora Porque esta señora siempre quiere algo Llegué ahorita al punto Es lo que retomamos De los presentes de navidad y todo eso Que ya ahorita no quiero No quiero ¿Saben que es lo único que quiero? Ni tu sabes Mi drone Quiero comprarme un drone Es la misma O no es la misma Porque el drone Ya planeo Planeo hacerlo como negocio Y el drone que tengo Esta muy chingon y todo Pero a veces esta muy aparatoso para traerlo Lo he volado Me lo he llevado a varios lados Me lo llevo a Santa Cruz Y la neta esta Esta aparatoso Entonces el que quiero ahorita esta del tamaño de mi mano Pero esta bien perro No se ven con la mente Esta bien perro Esta chiquito pero Una chulada Es lo que quiero Entonces este Es para mi gusto Es lo único que yo le dije a ella Si me quieres regalar algo Me voy a comprar esto Y no le digan No me lo regales Yo lo voy a pagar Nada más Acá Pero yo se que la señora Pues me lo haga Verga No se porque deja de grabar A que se deberá eso de que deje de grabar Ahorita me di cuenta pero Voy a ver porque deja de grabar Eso es tan mal que deje de grabar Pero ahorita Siento que la calidad de este video Va a salir bien perra El micrófono Esta cámara esta bien perra Nada más que Oh saben porque la había cambiado Porque a la hora de la caminata Y así era donde se miraba bien Shakey 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 Por eso fue que yo la había La había mandado a la banca En realidad trae una imagen bien perra Bueno no salgamos del tema Entonces Le estaba hablando de ¿De qué le estaba hablando? No del present De los present Le pregunto a ella ¿Qué quieres? Yo Lo que quiera mi vieja Pero pues también no me sabe decir la muchacha Pues así Yo nunca te pido así cosas que digamos Pideme la luna y te la bajaré Pideme una estrella esta Ya mire Vamos a ir a ver opciones Vamos a ir a ver cosas Y puede que Más en la noche Que show No se compara a la GoPro la neta Digan lo que quieran la neta no se compara Pero ahí estamos grabando Ok el debate que tenemos ¿Qué? ¿Qué vas a querer de navidad Lisbeth? ¿Dónde es dinero? ¿Ya me preguntaste a mi? Si No Ya no te vuelvo a comprar nada Yo quiero mi drone Ya no te vuelvo a comprar nada Yo me lo voy a comprar verga Ya si Yo soy un Yo soy un hombre que factura Yo soy un hombre que factura ¿Cómo ves? ¿Recuerdas? Porque ya no te voy a comprar nada ¿Sabes? ¿Sabes? What the bird What the bird What the bird Vamos a ver ahorita que vamos a hacer Ahorita lo voy a grabar Bueno Bueno Pues seguimos en la misma Este Seguimos al dentista Trae a esta niña que Le pusieron unos pinches separadores Arriba y abajo La neta ha sido un proceso muy Para ella Muy complicado Doloroso Porque pues No comio como por dos días Esta madre la tiene que quitar Poner Ese es el tema Este 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 Miren Mirenla Vamos a preguntarle que le dijeron ¿Qué pasó tía? A ver ven enséñanos tu boquita Abre tu boquita Arriba ¿Qué te dijeron? ¿Todo bien? No ¿Qué le dijeron? Que tiene que tronar enfrente Y yo les dije pues si ¿Cómo lo va a bajar si le queda arriba del lado? El diente A ver Y dice Si quieres cuando se hace así Hácelo hacia atrás para que la metas Y luego le das la vuelta Pero ahorita dijo que ¿Está bien? Si ahorita van a darle un break No hacerle nada Pues Te digo entonces Ese es la 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 cosa por la cual me decidí a ese Entonces Lo voy a grabar ahí cuando lo tenga Le voy a hacer un unboxing Y todo fine The next day Como te dieron cuenta ya llegó Ya está aquí Ahí está La neta Quería abrirlo Pero la neta pues es un regalo A lo mejor me voy a esperar Ah porque pues no se me hace No se me hace No se me hace bien ¿Cómo lo voy a abrir? Pues Ahorita vamos a ir a Hacer el labor ¿Verdad tía? Ya Vamos a ir a hacer un poquito de mamuques Y de ahí Quiero volar el drone Ahorita en la noche Pues no en la noche No pues si ya en la noche Es temprano pero oscurece Temprano con ese pinche horario Oscurece temprano No es tarde No quise decir Voy a grabarles el El Pues como viene el pinche drone Y todo el pedo Ah Que vieron Pero no antes Nunca Pues nunca enseñe yo este drone Ah Porque nunca lo enseñe Cuando Cuando me llegó Cuando así Porque yo nunca lo Nunca lo vieron Nunca lo compartí No No Ya no te cuestiono Es que antes de este drone tuve dos mas Este es el O sea este es el cuarto que tengo El que acabo de comprar Antes tenía otro Y con el primero que empece ¿Verdad? Que les puedo decir que Si están planeando hacer lo mismo Desde el primero que compre Van a querer agarrar mas y mas y mas Toma es un pinche No están chingones La neta la tecnología es otro pedo La neta Para los que sabemos Verdad de tecnología No Yo no sé ¿Por qué? ¿Por qué nunca has volado mis drones, Lisbeth? ¿Te da miedo? No 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 sé ¿Por qué? ¿Por qué? Si eres bien metiche con mis cosas No es cierto No 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 es cierto Pero ¿Por qué nunca te ha interesado volarlo? Eso me llama la atención Dale verga pues Pues sí Así es más claro Está bien Bueno Pues nunca lo hice Y este drone que tengo El Mavic Air 2 La neta es un Un drone perro Con ese puede hacer muchas cosas Lo he llevado a varios lugares He grabado Muchas veces me detenía Porque esta señora me cagaba La neta La neta La neta Oye la puedo escuchar ahí Este No Te cagaba Simplemente nomás te decía No creo que acá la puedes volar aquí Y no Por eso no lo he volado Y tú crees que a mí me importa O sea que no se pueda volar en una zona pa' Realmente me vale verga Aquella vez que fuimos a Que las llevé a hiking Que se andaban muriendo a la chingada Ese día si Si yo no hubiera preguntado Me hubiera metido Yo lo hubiera volado Pero vale verga No pero es lo primero que te dijeron No pero pregunté Acuérdate que pregunté sobre los drones Ya fue lo que me dijo la viejona No Si te vemos con el drone De aquí te mandamos a la No si me dijo bien fuerte No Como que Ay Como que si me veían con el Con el drone Me iban a mandar a la verga Entonces este Entonces este ¿Pero eso fue? Ah pero no que te vale a ti Que este que es el otro Cabrón cabrón Te lo tiré de verga No no es que me valga pero Es que ese drone si ya está registrado Tengo Pues tú sabes que hice varios Exámenes ahí para Para como No es licencia No sé como les puedo decir Es certificado No sé Pero De algo me di cuenta Que este drone Hay muchas zonas Donde no puedes volar Y yo mando a pedir un permiso Y me lo autorizan Entonces Eso quiere decir que pues Está registrado Lo tengo ya más Por eso es que Hoy lo iba a vender Sinceramente Lo iba a vender hoy Pero Pues a pesar de que Pues no me han hablado Estos amigos No me han hablado Pues la gente Me estoy arrepintiendo Porque como les digo El drone lo registre Está todo acá Entonces Se imaginen Si lo llego a O llegan a hacer Una mamada De esa gente Y vienen todos mis datos Y todo ¿Pero lo puedes quitar? Se da de baja Obviamente ¿Verdad? Ya de pinche diablo Esta perro El diablo Entonces Pues sea lo que Dios diga Si me hablan Lo voy a llevar Si no pues También no los voy a estar Chingando De que No quiero Si luego Sinceramente No ocupo los dos Si quisiera vender uno Pero si no se vende También es el que No me quiero decir de él Ahí lo voy a tener Este Pero ese no es el tema De más les quiero enseñar Todo lo que podemos hacer Con este drone Y por qué decidí cambiarlo Al otro más chico Que es un regalo de ti Para mí Diles Diles Que tú me lo estás regalando No, yo no te voy a regalar nada Esta mujer es empoderada Factura, factura Estás enojando Estás enojando Ah, sí Lo vamos a hacer Vamos a ir a verla de trozos ¿Qué les parece? ¿A qué hora vamos a ir? Dile la hora, Jalín ¿A qué hora? Vamos a ir a las... Es a las 9.40 Y luego es hasta... ¿Hasta dónde vamos? Vamos lejos, no les digas dónde, pero está lejos ¿Por qué está lejos? Ay, porque el príncipe acá Quiere solo los asientos que se reclinan Y es el lugar donde los tiene No ha querido llevar a su hija A las movies porque no ha habido Tickets en un lugar así Y no quiere ir Si no son Es que la neta, ver una película Yo pienso que es así Verla acostadito Para acostarte en tu casa Y una cobijita, no me vas a llevar cobijitas ¿Pero vamos a volver a la casa o no? Nos llevamos una... Voy a hablar del Mavic Del Air 2, ¿verdad? Su vuelo y todo Y hasta que abra el otro drone Les voy a hablar de... Pues del 4 Pro Mini ¿Vale? Vamos pues, tíos Vamos, tíos Vamos a estar aquí Colocándonos todo lo del drone A ver, saca mi teléfono Y aquí está lo del drone Watch it ¿Nos iremos para la mesa, mamá? Ajá ¿A la mesa a grabar? Sí, ¿verdad? Vente Vamos ¿Por qué me acompaña Mi super estrella aquí? Hola Hola ¿Quién te peinó? Daddy Él no sabe ¿No? Vamos, venganse Vamos a sacar el drone Aquí está el drone Para que lo veas Aquí está el drone Ahí está el drone Miren Miren Se ve aquí Si todavía encima De nuevo Aquí está el drone Sí Aquí está el drone Aquí está el drone me la pago fuerte es lo que no me gusta, es lo que no me gusta es lo que no me gusta es lo que uno me gusta es lo que uno me gusta se gana la agua y ya y aquí ya, bueno, larguito y aquí lo detecta solo, mira ya está volar aquí, por volar despegue con cuidado yo me espero que se pongan los hay que tiene son se pongan los este aquí tiene 5 ¿cómo se llaman? satélites mira, ya ok aquí aquí la configuración esquivar, frenar ahí lo tengo, replicar esta es la altitud máxima que según el mini va a tener no lo hicieron ya no lo sé ya está todo aquí hd fluida frecuencia banda dual voy a ponerla aquí a ver banda dual vamos a volar vamos a volar ahí está ahí está ahí está aquí aquí lo voy a grabar todo en la pantalla a ver como puedo grabar acá está acá está aquí y luego lo voy a grabar a una vez a una vez vamos a grabarlo vamos a grabarlo vamos a grabarlo por todo por todo lo que es la 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 el mar del río ven chale ven mami ven ahí hace los los giros muy bruscos tienes que trabajar en eso ven chale ven ven vamos a ver cuánto trae de distancia bien quieres caminar hacia los pueblos o vamos por allá miren nomás aquí le doy muy despacio porque como les digo la calidad ahí cambió no verdad es que el sol ven vay chale careful ok ven 3 2 1 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!